Muchas gracias, presidenta. Voy a empezar pidiendo un aplauso. Un aplauso para doña Concha y García, doña Catalina Aguille, doña Pilar Gil y para todas y todos los trabajadores y trabajadoras que durante trece semanas han dado el callo tanto como nosotros. Un aplauso para ellas, para los trabajadores y trabajadoras de esta Cámara. Gracias. Bueno, yo no voy a hacer muchos juegos de palabras, señor Casado, señor Abascal, voy a llamar señor Aznar I y señor Aznar II. Entonces, señor Aznar, uno. Usted dice que la culpa de la pandemia lleva la mitad del planeta seis meses intentando encontrar el origen, los culpables, por qué no decirlo, de esta pandemia. Y hay mil especulaciones, usted ya lo sabe. La culpa es de Irene Montero, la culpa es de Fernando Simón y la culpa es de Gladys, la vicepresidenta de Venezuela. Señora Aznar II, solamente le voy a decir algo y ya en serio. Cada vez que hable de Uruld Junqueras, pues hágalo con respeto. Más que nada porque independientemente de le guste más o menos su ideología, al final es un profesor con una enorme experiencia, con una enorme formación y, sobre todo, todos sus másteres son ciertos. Señor Aznar II, señora Abascal, la España que madruga. Entiendo que desde un descapotable. Lo único que, para lo único que sirven sus manifestaciones es para saber el último modelo de Mercedes o de BMW que hay en el mercado. Me ha gustado, me ha sonado bien que denunciara el abuso policial, el asesinato policial en Estados Unidos. Ojalá también lo hiciera con torturadores fascistas como Vile Niño. Señora Sáenz, tenemos que aprender de Badalona. Sí, es cierto. Y de Barcelona. Manuel Valls. Había una alternativa. Llamaba Ernest Maragall. Por mucho que diga que no, solo en Texas. Señora Borrás. Señora Borrás. Me sabe muy mal. Laura, que hayas calificado mi discurso ofensivo e innecesario por hablar de Puyol. Palabra de Puyol. Si no sois Convergencia, pues no os tenéis que cabrear. Si hablo de Puyol, ¿no? Es como si los de Ciudadanos se cabrean porque hablo de UPyD o los de Vox del PP. No, no tiene ningún sentido. Sobre todo porque conviene la unidad y que no nos peleemos. No hay que pelearse. Y si hablo de Puyol, pues el discurso no puede ser ofensivo o innecesario para vosotros. Sobre todo porque vosotros dijisteis el 19 de mayo que nosotros no votaremos una prórroga que no restituya la competencia del Gobierno. Y hoy decís, no nos abstenemos a cambio de devolver las competencias al Gobierno. Y sobre todo descalificáis el voto de Esquerra Republicana porque también en ello está Ciudadanos. Es como si yo dijera de un bajo nivel intelectual que vuestro voto no vale porque es el mismo de Vox. No tiene sentido. Unidad, unidad. No nos peleemos. Señor Bal, dice que no nos gusta la igualdad, que yo voy en contra de la igualdad. Titular de hace un año. PP y Ciudadanos acuerdan eliminar la universalidad de la sanidad pública en Madrid a inmigrantes irregulares. Y es a mí. Aquí no me gusta la igualdad. Les guste más o les guste menos. Y por mucho ruido que hagan, están votando un acuerdo que incluye una mesa de diálogo y de negociación. Y es que no pasa nada. Porque es política. No pueden llamar mesa de la vergüenza a un espacio de diálogo y de política y de negociación. Porque, como siempre digo, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es? Y, señor presidente, nos alegramos de la ratificación de la mesa que ha hecho claramente una vez más. Creo que es la cuarta vez. Por mucho que se diga que no. Ojalá sea en julio. Ojalá sea en julio. Si así se puede. Y sí que le pediría poder trabajar para intentar solucionar la situación de los trabajadores y trabajadoras de la Nissan. Y acabo con un recuerdo, con un abrazo a mis compañeros del País Valencià, de Esquerra Republicana del País Valencià. Que se le ocurran muchísimo en circunstancias complicadísimas. Y que, gracias a este acuerdo, también el País Valencià tiene las competencias y los fondos de reconstrucción europeos. Muchas gracias. Gracias, señor Rufián.